En esta ocasión nos veremos forzados a entablar un diálogo con un ser desconocido, en medio de la obscuridad aquel ser nos estaba observando, sin remedio alguno uno de mis compañeros, sintió una leve brisa atrás de su hombro, y se llenó de terror al erizarse los pelos de su su cuerpo, sin duda alguna ese ser estaba atrás de nosotros, alcanza a mirar de reojo y claramente vi una silueta, un hocico largo y dentado, con orejas largas y peludas, claramente estábamos ante eso que le llaman hombres lobos o navales, llevamos una nieve ya previamente cocida a la brasa, de repente empezaron a rodearnos desde el monte, varios seres del mismo aspecto con una longitud de más de 2 metros, estábamos ahí parecía que iba a haber una brutal carnicería con nosotros, uno más de ellos salió de entre el monte, media más de 3 metros se me acercó, y puso su enorme hocico lleno de dientes puntiagos en mi rostro, saqué la nieve lentamente de mi bolsa y este lo atrapo con sus afiliados colmillos, después de eso todos empezaron a retroceder, adentrándose entre la espesura del bosque bajo la sombra de la luna, yo y mis 3 amigos regresamos al campamento, era obvio que estábamos en territorios de estas cosas, nos fuimos de ahí a la manete, pero en la madrugada escuchamos pasos fuera de las tiendas de campaña, fueron desapareciendo y a lo lejos se escuchaban aullidos cada vez más lejanos.